Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia para el Barça sobre Leo Messi. Vamos a ver qué opina Luis Suárez, entre otras cosas, sobre el fichaje del Kun Agüero por el Barça. Y vamos a seguir hablando también sobre el fichaje del argentino del Kun Agüero por el Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos concretamente con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y aprovechamos muy rápidamente para saludar a nuestro seguidor José Leonardo. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y una gran noticia por cierto para el Barça sobre Leo Messi. Y es que el argentino podría estar más cerca que nunca de renovar con el Barça. Según ha comentado el periodista Miguel Rico, el argentino prácticamente ya tendría un acuerdo cerrado con el Barça para quedarse hasta 2023. El trato estaría pendiente de detalles estructurales y lo normal sería que se anunciara después de la Copa América. En ese sentido se informó que el 10 ha puesto mucho de su parte para llegar a un entendimiento. Esta información llegó el mismo día en el que el Barça presentó a Eric García, su segundo fichaje del verano tras el Kun Agüero, en la rueda de prensa de presentación del central. Joan Laporta habló precisamente de la renovación de Messi. El presidente barcelonista se mostró optimista, igual que en su conferencia de prensa de hace unos días, aunque reconoció que todavía no está hecho. Dijo lo siguiente, la renovación de Messi no está pendiente de la auditoría, ya dije el otro día que iba bien y esperaremos que sigan progresando. Nosotros más o menos ya tenemos el resultado del ejercicio. Para esta operación en concreto, ya habíamos hecho una reserva y habíamos preparado una estrategia. Queremos hacerle una propuesta. Va bien, pero no está hecho, destacó el mandatario culé. La porta sí admitió, igual que el periodista que ha contado la ampliación de Leo está cerca, que el atacante está poniendo muchas facilidades y dijo lo siguiente. El tema de Leo no es un tema de dinero por su parte. Por nuestra parte, sabemos el marco de posibilidades que tenemos y él está mostrando mucha comprensión. Él quiere seguir con esta reflexión y quiere un club que gane la Champions, que gane ligas. Sabemos que Leo se quiere quedar y lo estamos valorando mucho, apuntó la porta. Por otro lado, el presidente se acordó de las palabras del Kun Agüero sobre su amigo y compatriota. El de Buenos Aires aseguró que veía a Messi en el Barça a su lado y Jan le dio la razón, confirmando además que su fichaje no está relacionado con la continuidad del Pichichi. Yo estoy convencido, como dijo el Kun, que le gustaría jugar con él. Juntos no es un tema de dinero por su parte. Ninguno de los fichajes que estamos haciendo se hacen en relación a estas negociaciones. Por tanto, esto es lo que ha comentado la porta y lo que ha dicho el periodista Miguel Rico. Miguel Rico es un periodista que lleva muchos años en el entorno del Barça, trabajando para Mundo Deportivo o para la cadena COPE. Es una fuente bastante fiable y asegura que Messi está muy cerca a un pasito de renovar con el Barcelona. Aquí podemos ver precisamente el tuit de Miguel Rico. Leo Messi, que lo ha puesto fácil, acepta la oferta económica del Barça y la fórmula de pago. Queda nada. Detalles estructurales para su renovación por dos años. Por tanto, como decimos, gran noticia para el Barcelona. Vamos ahora a hablar de lo que ha comentado Luis Suárez respecto al fichaje del Kun Agüero por el Barcelona. El uruguayo habló desde la concentración de la selección uruguaya sobre la llegada del Kun Agüero al Barça. El argentino llega al club culé para reforzar una delantera que dejó huérfana a la salida del charrúa en el verano de 2020. Podría decirse que el de Buenos Aires será su sustituto, por lo que nadie mejor que él para aprobar o suspender su fichaje por el conjunto barcelonista. El de Salto dejó claro que considera al ex del Manchester City como una gran incorporación para los Blauglana y que hará una buena pareja con Leo Messi. Dijo lo siguiente, jugar ahora con el mejor del mundo al lado va a ser un plus para él, porque son muy amigos. He coincidido con Agüero en algún asado con Leo y me alegro por él y por la incorporación que hace el Barcelona, porque es un grandísimo jugador. Además, el uruguayo destacó lo interesante que será jugar contra el Kun en la liga, aprovechando para elogiar su trayectoria y su nivel de juego. Dijo lo siguiente, enfrentarte a los mejores es siempre un reto importante, estamos hablando de un jugador que tiene mucha trayectoria a nivel mundial y que ha dejado una marca importante en los clubes que ha jugado, destacó el sudamericano. Habrá que ver cómo rinde el argentino que tendrá que demostrar que puede jugar al nivel del propio Suárez, que ya es una leyenda en la historia del Barcelona. En principio, el bonaerense tiene calidad y gol de sobra como para estar a la altura de las circunstancias, aunque a sus 33 años el físico deberá acompañarle. Tendrá que dejar atrás los problemas físicos, ponerse en forma y trabajar mucho para ser importante en el equipo. Por otro lado, Suárez habló de su futuro en la entrevista y confesó que se queda en el Atlético. Dijo lo siguiente, le dije al club que tanto yo como mi familia estamos encantados de seguir en el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Apuntó al hilo de lo que pasará el curso que viene. También destacó las ganas que tiene de ganar la Champions con los colchoneros y dijo lo siguiente, sería algo increíble, único, los equipos y las posibilidades no las marca nadie antes de una temporada. Señaló, por último, el charrúa se refirió a las posibilidades de Uruguay en la Copa América de este verano. El delantero está muy ilusionado, igual que todos sus compañeros, aunque sabe que no será nada fácil. Y dijo lo siguiente, Uruguay siempre es uno de los candidatos por lo que representa su historia. Somos el país que tiene más Copas América. Pero esto no solo hay que decirlo, sino también demostrarlo sobre el terreno de juego. Por tanto, esta es la valoración que hace Luis Suárez del fichaje del Kun Abuelo por el Barça. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a seguir hablando precisamente de Suárez y su salida que da mucho para hablar. Incluso ha hablado un compañero suyo del Atlético al respecto. Durante su concentración con la selección de Brasil, Renan Lodi, jugador del Atlético, fue entrevistado en Globo con motivo de los próximos compromisos de la canareña en la clasificación para el Mundial de Qatar y de la Copa América. Uno de los asuntos principales fue el fichaje de Luis Suárez por el Atlético. Dijo lo siguiente, en el campo es un tipo aburrido. Bromeó, en el partido contra los Asuna en el que marqué, estaba solo en el área. Al día siguiente me llamó y dijo, mira, ves esto aquí, si fallas este gol te mato, porque estaba solo. Es un tipo muy intenso como Simeone, quiere el balón todo el tiempo, pero es otro de los que aprendo mucho dentro y fuera del campo. En todo momento está bromeando, cuando fuimos a levantar el título me dio un empujón con el pie. Él siempre es así, es un tipo sensacional, siempre de buen humor. Agregó Lodi que además reconoció que Suárez no atravesó un buen momento durante sus primeras semanas en Madrid. Dijo lo siguiente, en los primeros entrenamientos, pude sentir lo triste que estaba, dijeron que no podía aguantar más jugar a un nivel alto. Dijeron que no podía jugar los 90 minutos, que era demasiado mayor para jugar en el Barcelona. Y esta temporada, 21 goles. Este título demuestra que puede jugar 90 minutos, lo cual es importante para todos, para su selección. Es un tipo fenomenal. Este título era para decir, Barcelona, estoy aquí. Por tanto, esto es lo que dijo Lodi sobre el fichaje de Luis Suárez por el Barcelona. Y por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del fichaje del Kun Agüero y lo que ha comentado al respecto Mateo Alemán. Y es que después de cerrar la temporada con un título, el Barça dio a conocer este lunes a su primera incorporación para el curso 21-22. El protagonista es, como todos sabéis, el Kun Agüero. El argentino dejó atrás su etapa en el City y ya tiene todos los sentidos puestos en el conjunto azulgrana. Mateo Alemán, director de fútbol del club, habló sobre su llegada en estos términos. Debo decir que uno desde cierto tiempo ya percibe desde el minuto uno la percepción y la ilusión de la otra parte de jugar aquí. Nos enviaron un mensaje claro de que el Kun quería venir. Asimismo, el mandatario continuó en la misma línea y dijo contactamos a su agente hace un mes y aproximamos posiciones. En las últimas 24 horas finalizamos el acuerdo para que pueda irse a Argentina con calma. Por tanto, así ha resumido Mateo Alemán el fichaje del Kun Agüero. De inicio a fin, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!